Bienvenidos al vuelo 723, con destino Elche. Edificios, templos, esculturas, Nuestra Dama. La moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. Soy Triño Urbán, soy coordinadora de la Fundación El Chacoje. Somos una entidad que llevamos 25 años trabajando en la ciudad de Elche con el objetivo de defender los derechos de las personas inmigrantes, creando puentes entre éstas y la sociedad acogida, fomentando el conocimiento, el respeto mutuo y favoreciendo también la convivencia intercultural de nuestra ciudad. Nuestro equipo de trabajo está formado por trabajadores sociales, por educadores, por psicólogos, por mediadores interculturales, pedagogos y un casi centenar de voluntarios, de personas voluntarias que ofrecen su tiempo y su esfuerzo, su experiencia, su trabajo para apoyar el trabajo que ya realizamos los técnicos, pudiendo llegar a muchísimas personas más. Ofrecemos servicios de atención social, jurídica, atención psicológica, también orientamos y formamos para la búsqueda de empleo, damos clases de castellano, refuerzo escolar para menores, tenemos actividades lúdico-formativas también para jóvenes y muchísimas actividades más. Además de todo esto, también contamos con tres pisos de acogida, uno para hombres solos, otro para mujeres con niños y otro para grupos familiares. Soy Zurab Ocahanesian, el abogado de la Fundación El Chacoje. Nos gustaría comentar a toda la ciudadanía del hecho que El Chacoje sigue operativo, seguimos atendiendo, ofreciendo nuestros servicios dotados a la ciudadanía. A pesar de la actual situación creada en el país y por el estado de alarma declarado, la entidad tiene sus puertas cerradas, pero eso no significa que nosotros no sigamos operativos y no sigamos atendiendo a todo aquel que necesite recibir una atención jurídica y ese apoyo jurídico. Comentaros que a lo largo de este mes y medio la entidad, como os he comentado, sigue operativa. Desde el área jurídica hemos atendido aproximadamente unas 200 personas a través de diferentes vías, a través de correo electrónico, por teléfono, a través de redes sociales. Nos siguen llegando todas esas consultas a través de estas vías que he mencionado. Nosotros seguimos ofreciendo ese apoyo a toda la ciudadanía que se encuentra actualmente en una situación realmente crítica. Algunos han perdido sus trabajos, otros no pueden pagar el alquiler, por la misma razón de que si no tienen ningunos ingresos económicos, pues no van a poder proceder al pago del alquiler. Entonces nosotros les estamos ofreciendo todo ese apoyo jurídico, informándoles sobre todas esas medidas que el gobierno ha ido adoptando a lo largo de este estado de alarma, sobre las diferentes cuestiones legales, como puede ser el tema del alquiler, el tema laboral, segura social, el tema del sector agrario, sobre algún colectivo en concreto que podía acceder a esas ofertas de trabajo y si tenían sus permisos de resistencia de trabajo en regla o en tramitación. Entonces nosotros ofrecíamos todo ese apoyo a todo aquel que nos contactaba, nos preguntaba cuál era la situación actual, si podían acceder a esas ofertas del sector agrario, por ejemplo, cómo podían reemplazar su alquiler de la vivienda, de qué forma era posible, con todas esas garantías que se les acompaña, porque uno no sabe cuáles son las leyes, sobre todo en un país extranjero, que las desconocen y encima con esa actual situación creada y por todas esas medidas que el gobierno también ha ido adoptando, pues uno ya no sabe cómo actuar ni las desconoce, realmente las desconoce y se encuentra en una situación bastante crítica, como lo he dicho ya. En el área de empleo de El Chacoje tenemos tres principales vías, la orientación laboral, que es toda aquella información y asesoramiento que ofrecemos a las personas para que sepan cómo buscar trabajo, elaboración de currículum, listado de recursos de empleo que existen, la formación ocupacional, con el objetivo de que las personas se capaciten para que tengan más posibilidades de acceso a un puesto de trabajo, y por último la intermediación laboral, que es aquel contacto con empresas, con entidades para conseguir ofertas de trabajo que lleguen a colectivos que muchas veces por diferentes condiciones no llegan. Desde que empezamos la crisis por el coronavirus, que comenzamos a trabajar desde casa, hemos tenido que adaptar toda nuestra metodología de trabajo con los medios que disponíamos. Todas las atenciones, por un lado, que hacíamos de orientación laboral, se están haciendo vía teléfono, vía email, whatsapp, y también estamos poniendo a través de Facebook aquellas informaciones que es más importante, ya que la mayoría de las personas que contactan con nosotros sí que tienen esa plataforma. En estas atenciones principalmente nos estamos detectando muchos casos de necesidad, falta de alimentos, dificultades para el pago de alquileres, suministros, y también muchos problemas para acceder a puestos de trabajo. Nosotros estamos informando principalmente de todas aquellas campañas agrarias o de otros sectores que ahora mismo sí que están en activo. La parte de formación hemos también tenido que reestructurarla, y aquellas formaciones que estábamos dando hemos intentado adaptarlas para hacerlas modo online, y también estamos informando a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros de todas las plataformas que existen, de toda la formación que en este momento sí que se está dando vía online. En esto tenemos una dificultad añadida de las personas que se ponen en contacto con nosotros, la mayoría de nuestros usuarios y usuarias suelen tener problemas con el idioma, y por otro lado, y esto es bastante común a muchas de las personas que contactan, existe esa brecha digital, dificultades para acceder, no tener ordenadores en casa, no tener acceso a internet, y en el caso de tenerlos, tampoco tener un manejo, para poder optar una formación online. Y la parte de intermediación laboral la seguimos haciendo, estando en contacto con empresas y con todas las bolsas de trabajo que se están generando en este momento. Existe un miedo por parte de la población para ponerse a trabajar, y también muchas limitaciones en las personas que nos atendemos, dificultades para poder desplazarse, muchas ofertas están saliendo en la zona de la Vega Baja, en la zona del interior de Alicante, y muchas personas no tienen posibilidad para desplazarse a los puestos. Mi nombre es Ángeles Rodes, y yo soy técnico de la Fundación Elche Acoge. Mi labor es la de atención psicosocial, desde la idea de igualdad, y además me encargo de la coordinación de nuestra sede en Carrús, el rincón de las culturas, y de labores educativas desde el programa de aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida para adultos, y también desde el programa de integración para niños. En estos días, semanas, meses de cuarentena, sí hemos notado cambios, hemos notado un aumento de las demandas en todas las áreas, y el confinamiento ha hecho que nos pusiéramos en marcha y cambiáramos nuestra forma de trabajar. Hemos pasado y hemos dado un salto al trabajo virtual, y con ello nos hemos intentado acercar de la forma más efectiva posible y rápida a nuestros usuarios. En cuanto a cuestiones de afectación emocional, pues sí, hemos encontrado aumento, han aumentado los casos de violencia de género, han estallado realmente, porque en muchas culturas el recibir malos tratos en casa es algo muy normalizado, algo que es natural, algo para lo que se deduca a la mujer, para aguantar, y en circunstancias normales, el poder contactar con otras mujeres, el poder hablar con ellas y con nosotras en una entidad, pues hace que abran los ojos y den el paso para denunciar esta situación. Pero en las circunstancias en las que estamos, pues a pesar de que sí que ha habido un aumento, ha habido más separaciones, hay un aumento de las discusiones, y una subida, un escalón más en cuanto a agresividad, si antes quizá había una violencia más psicológica, ahora ya se están dando casos de violencia física, pues digamos que las mujeres han pasado de esa parte más proactiva, de búsqueda de ayuda para poder salir de esta situación, a permanecer un poco más inactivas, más sumisas para evitar, han entrado en una fase de prevención de riesgos, y en esa parte pues estamos haciendo asesoramiento y seguimiento. Hola, soy Rosario, soy la responsable del Departamento Social de Eche Acoge, y así como el resto de departamentos y áreas de la entidad, hemos tenido que, o nos hemos visto obligados a reestructurar y repensar nuestra manera de proceder y funcionar, para poder seguir prestando apoyo y dando atención a aquellas familias y personas usuarias habituales de Eche Acoge, y a las cuales se les ha sumado otras tantas familias y personas que incluso anteriormente nunca habían recurrido a solicitar ayudas o prestaciones sociales, pero que debido a esta crisis sanitaria y al estado de alarma que se decreta el 14 de marzo, se han visto sustancialmente cambiadas sus circunstancias socioeconómicas, la mayor parte han perdido su empleo y sin poder acogerse a ningún subsidio ni prestación ni del SEPE ni de la Administración Pública, y en el mejor de los casos aquellas otras personas y familias que sí han podido acogerse a UNERTE o a otras medidas de protección social que ha dispuesto el Gobierno, pero que igualmente se ha visto reducida su fuente de ingresos habitual y en estos momentos no se encuentran en capacidad de dar cobertura a las necesidades básicas y residenciales de la unidad familiar de convivencia. Así las cosas, nos enfrentamos a dos cuestiones que hay que solventar por un lado al seguir dando nuestros servicios y dándole continuidad a nuestros servicios en un estado de confinamiento y por otro lado es optimizar y flexibilizar nuestras capacidades a nivel de recursos técnicos, humanos, a nivel de tiempo, a nivel de logística, para poder llegar a toda esa demanda que continúa en aumento mientras continuamos en esta crisis sanitaria. Hemos habilitado un teléfono de atención telefónica para atender a estas personas que anteriormente atendíamos de manera presencial, cada día hay accesibilidad y disponibilidad para ese tipo de atenciones. Asimismo, también hemos recurrido a redes sociales, a WhatsApp, a correo electrónico, a todos los medios, a que podamos poner a disposición de estas personas en esta situación de urgencia, independientemente que a través del Departamento Social o desde el Departamento Social sí que terminan canalizándose estas demandas finalmente mediante el contacto telefónico porque sí que es importante tener o conocer la información de primera mano a través de una pequeña entrevista social para identificar las necesidades y las problemáticas que plantea la persona que se pone en contacto con nosotros. La persona que se pone en contacto con nosotros y desde este año también contamos con un centro para personas refugiadas que se encuentran en una situación complicada y que han llegado aquí huyendo de alguna situación de guerra o por alguna situación que peligra su vida en su país de origen. El resto de viviendas son para personas que se encuentran en situación de calle o personas sin hogar. Realizamos también una labor fundamental en materia de denuncia y de sensibilización social. Trabajamos también en el ámbito educativo formando y sensibilizando a las nuevas generaciones para que realmente tengamos una sociedad más justa, más equitativa y que la convivencia sea plena en el Che. En definitiva, nuestro trabajo habitual se da con personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables. Sin embargo, volvemos a encontrarnos en una situación que todavía agrava más esta situación de vulnerabilidad que ya tienen estas personas y es la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. La emergencia sanitaria va a tener un impacto social muy importante en las personas que ya partían de una situación vulnerable pasando de esta situación ya a una situación realmente de emergencia y crítica. A través de los servicios que seguimos atendiendo evidentemente en el momento que empezamos con esta crisis sanitaria el Chaco G se adaptó rápidamente adaptó sus servicios, los recursos personales y todo lo que tenemos a nuestra disposición para poder atender a las personas aún en esta época de confinamiento. Esto nos hace... Bueno, estamos atendiendo a través del teléfono, a través de videollamadas, a las personas que siguen demandando nuestros servicios hoy más que nunca porque, como bien decía, las personas que ya tenían una situación de vulnerabilidad pues ahora ya se encuentran realmente en una situación de emergencia y muy crítica. Hay muchas personas que han perdido el trabajo, ya trabajaban en condiciones precarias pero estar en una situación de irregularidad administrativa o no disponer de un contrato de trabajo ha hecho que ahora mismo no tengan cobertura, se han quedado sin trabajo, sin ingresos pero no tienen acceso a ayudas articuladas por las administraciones públicas o son ayudas muy puntuales que apenas garantizan que durante todo este periodo en el que estamos de confinamiento, donde además es muy complicado encontrar un empleo o buscar pues pueda cubrir todo este periodo. Además, se están agravando otro tipo de situaciones que ya venían dándose en muchos núcleos familiares. De hecho, nos están llegando peticiones, bueno, de gente que está pasando hambre. Por lo tanto, nosotros les ofrecíamos todo nuestro apoyo, orientación, tramitaciones, intentamos llevar y hemos tramitado algunos trámites también en esta actual situación de trámites telemáticos, por ejemplo, como puede ser la tramitación telemática de la nacionalidad española a través de la plataforma del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, nosotros seguimos teletrabajando, seguimos operativos. Todos los trabajadores técnicos de la Fundación Chacoje seguimos a pie de cañón. Estamos aquí para todo aquel que lo necesite. Podéis contactarnos sin miedo a través de los teléfonos de la centralita, a través de los correos electrónicos, redes sociales. Con total confianza nos podéis contactar y con total seguridad de que seréis atendidos. Eso sí que son muchos de aquellas personas que nos contactan y realmente a veces el sistema se colapsa, pero os aseguro que nosotros siempre devolvemos este mensaje y os seguimos ofreciendo nuestro apoyo. Comentar también que desde la entidad, nosotros en la Fundación, como tenemos un centro de refugiados, pues aproximadamente son 25 o 30 familias que siguen, comentar que siguen atendidas todas esas familias a través de diferentes vías de nuestra entidad, como puede ser la técnico, la educadora, que suelen acudir a los centros, comprobar qué tal se encuentran las personas. Y aparte de eso, claro, está recibir esa asesoría jurídica, porque algunos tenían que renovar sus tarjetas rojas, los resguardos, por lo tanto, no sabían cómo acceder a esos trámites. Entonces, claro, con todas esas inquietudes que tenían, nos contactaban y nosotros también les informábamos en qué situación se encontraban todos esos procedimientos, porque algunos procedimientos han quedado cancelados, suspendidos, las citas previas que se habían emitido en las oficinas de extranjería, comisarías, han quedado canceladas. Entonces, claro, las personas no sabían si tenían que acudir con esa cita previa, ya su cita, que se atenderían ahí o no. Y nosotros les ofrecíamos todo ese apoyo, asesoramiento, y les acompañábamos en todo el momento de este estado de alarma, ¿no? Desde que se declaró. Desde el Departamento Racial, básicamente, estamos informando, asesorando y orientando, en general, en relación con las prestaciones sociales, ayudas económicas, recursos de la red de servicios sociales comunitarios básicos, y sobre todo y específicamente, informando en relación a estas medidas sociales y económicas que se han puesto en marcha desde el gobierno, de manera específica, para paliar las situaciones sobrevenidas por esta crisis sanitaria, por el COVID-19, que es cierto que hay muchísima información en las redes sociales, pero ciertamente es muy caótica, e incluso a veces es desinformación, además es un vocabulario normalmente muy técnico, que es inasequible e inaccesible para las familias y usuarias y usuarios habituales de nuestros servicios. A ver, no solamente esta información y esta orientación, sino que, por supuesto, hemos desplegado una serie de apoyos, una serie de ayudas económicas puntuales para necesidades residenciales, como puedan ser suministros de lucía, agua y renta de alquiler, y también vales de compra para productos básicos de primera necesidad, como pueda ser producto fresco, de alimentación, como pueda ser para higiene personal, etcétera. Estas ayudas, o la gestión de estas ayudas, se han puesto en marcha gracias a un mecanismo de movilización de recursos y de captación de fondos que desde el estado de alarma pues está funcionando en la entidad y afortunadamente hemos obtenido apoyos tanto de entidades públicas como entidades privadas para generar un fondo de emergencia a través del cual hemos podido desplegar y poner a disposición de estas familias que lo requieren y que lo necesitan estas ayudas económicas o estos vales para compra de productos básicos y, por supuesto, vamos a continuar en esta dinámica en las próximas semanas, no solamente hasta que finalice el estado de alarma, sino en los meses venideros que sabemos que la situación no puede todavía agravarse. La demanda que más nos llega básicamente es la de productos de primera necesidad. Muchas de las familias han podido acogerse a aplazamientos en la renta de alquiler o, bueno, están también aprovechando esta suspensión de los plazos administrativos en cuanto, por ejemplo, suministros de luz y agua para, digamos, dejar estas necesidades en un segundo plano y enfocarse básicamente en la cobertura de las necesidades de alimentación y de higiene del núcleo familiar, con lo cual es, por mucho, es la demanda prioritaria de las familias que se ponen en contacto con el charcoge. Como digo, alimentación y productos de primera necesidad. También es considerable los apoyos que se solicitan para rentas de alquiler. No todas las familias han podido acceder a estos aplazamientos, incluso hay otras que por circunstancias de situación jurídica, no pueden acceder a un contrato de vivienda o incluso aquellas que no están empadronadas o llevan un corto periodo de tiempo empadronadas y no pueden acogerse a las ayudas y a las medidas sociales y económicas que se han dispuesto para proteger a las personas afectadas por el COVID-19. No pueden acceder y entonces sí que necesitan apoyo para poder seguir al día con los pagos en la renta de alquiler. Así que también es una importante demanda bastante menor que la de productos de primera necesidad y en último término diríamos apoyo para suministros de Lucía Agua por lo que decía. De alguna manera los plazos están suspendidos y están aprovechando esa coyuntura para en todo caso asumirlos más adelante. En cuanto a vamos a aproximarnos de alguna manera a las familias hasta la fecha atendidas. A ver, más o menos atendemos a unas 10 personas diariamente ya llevamos en la fecha más de 250 personas atendidas de las cuales hemos apoyado unas entre 90 y 100 familias con vales para la compra de productos básicos unos 210 vales y de momento con el fondo de emergencia que estamos manejando tenemos previsión de alcanzar a unas 200 familias más por este concepto a través de otros 500 vales más. También estamos gestionando ayudas puntuales para necesidades residenciales como decía alquiler luz y agua hasta la fecha llevamos 40 familias y también tenemos una previsión de poder alcanzar y poder apoyar otras entre 100 y 120 familias más con lo cual en total hasta la fecha llevamos apoyadas y en las próximas semanas tenemos previsión de alcanzar a unas 460 familias También en los contactos que hacemos puesto que actualmente pues en estos días de confinamiento pues hemos hecho un mayor número de atenciones estaríamos hablando de unas 50 atenciones individuales pero además teniendo en cuenta la incertidumbre causada por las circunstancias las dificultades para gestionar las emociones tanto propias como la de los hijos pues nos hemos dedicado hemos abordado la misión de informar de dar información contrastada de acompañar en esos momentos en que las madres no sabían muy bien qué hacer con los menores ante esos estallidos esas conductas disruptivas o esa tristeza tan profunda que los niños estaban desarrollando y entonces vía whatsapp vía redes sociales ya hemos estado haciendo seguimiento de alrededor de unas 100 familias para conocer su estado para orientar asesorar acompañar en este proceso en cuanto al tema psicológico si también tenemos en cuenta que pues llevamos a cabo programas educativos pues desde el programa de aprendizaje de la lengua estamos actualmente tenemos la dificultad no podemos reunirnos no podemos hacer grupos pero sí que podemos seguir trabajando con ellos de forma virtual esto nos ha llevado pues a generar cursos online nuestros profesores son personas voluntarias contactan con ellos a través de grupos de whatsapp grupos de skype grupos de zoom y van cada semana intentando que la rutina se mantenga que tengan sus horas correspondientes para dedicarle al estudio del castellano para practicar de forma online entre ellos incluso y bueno pues este programa se mantiene gracias a los voluntarios al igual que dando los otros también a nivel educativo tenemos que tener en cuenta a los menores a los niños que pues teniendo en cuenta que los colegios están cerrados y los institutos no pueden asistir a clase pues desde los centros escolares les hacen llegar las tareas pero es cierto que ellos normalmente necesitan apoyo sobre todo en cuestiones lingüísticas teniendo en cuenta pues que estamos en una zona que el valenciano es la segunda lengua y por tanto muchos de ellos tienen que aprender además del castellano a su llegada valenciana entonces con los niños actualmente estamos haciendo seguimiento y trabajo en red con unos 50 niños a los que ayudamos y apoyamos con sus deberes y para los que además pues estamos ofertando para los próximos días pues hacer también un campamento de primavera que en lugar de ser formado por excursiones y tareas y actividades lúdicas presenciales pues se van de forma virtual y de esta manera pues romperemos un poco ese aislamiento romperemos la rutina que a veces es muy tediosa de deberes y no puede salir de casa apenas entonces con eso les daremos una inyección de motivación de alegría y de pasarlo bien ¿no? les mandaremos unos cuantos retos para que ellos pues lo superen y lo pasen bien y vuelvan a generar ese vínculo y esa piña con otros niños de la misma edad y en principio eso es lo que estamos haciendo hemos tenido que adaptarnos muy rápido a abordar el tema del teletrabajo y saltar todos los obstáculos pensando pues en que tenemos muchísimas familias que realmente no tienen un gran círculo social o no conocen el territorio no conocen los recursos y por tanto nosotros tenemos que estar accesibles para orientarles en todos los campos desde cómo conseguir alimentos y en eso la fundación ha estado y está ayudando con el reparto de varios alimentos tras la valoración de los casos el asesoramiento en cuanto a cómo protegerse cómo trabajar si están trabajando cuidando a personas mayores o en otros sectores qué hacer si quieren retornar porque hay muchos de ellos pues que obviamente ante esta situación tan inesperada como incierta pues han decidido que quieren volver a su país y necesitan también trabajar esa nueva situación trabajar la frustración la tolerancia a tener que esperar tener que cambiar el rumbo de sus planes y en eso pues en conjunto todo el equipo y bueno esferir desde el tema desde la parte psicológica porque hemos estado trabajando también pensando en todas las horas que pasan las familias juntas pues hemos abordado la necesidad de tener un ocio alternativo no sea solo esta rutina de estar en casa que a veces no tenemos herramientas a veces no tenemos materiales a veces no sabemos qué hacer porque se nos han roto todos nuestros planes entonces desde ese punto pues también hemos planteado y estamos desarrollando acciones online que van desde el yoga familiar el yoga para adultos la danza natural familiar para que bueno compran esa rutina y ese sedentarismo y puedan moverse pasarlo bien a pues acciones como el espacio de encuentro y ocio entre mujeres que sigue reuniendo a las mujeres de forma virtual para hablar de temas que las unen a pesar de la distancia a pesar de la diferencia cultural incluso idiomática hablar de temas que las unen y que las refuerzan las empoderan incluso pues también en nuestro taller relaxarte por medio del cual intentamos que empleando técnicas de mindfulness y el aprendizaje de técnicas de coloreado las unan en algo creativo en algo positivo en crecimiento personal no tanto en el miedo a salir a la calle en el miedo a qué va a pasar o en el miedo al contagio sino pues en el crecimiento en la generación de esperanza y de vínculo entre ellas y bien eso es lo que estamos haciendo entonces el chacoje además de tener los servicios que siempre tenemos a disposición de las personas que así lo necesitan en vez de presencial a nivel telefónico y además de haber organizado las clases formativas o los grupos de trabajo que teníamos online de forma online nos hemos visto que nos están llegando pues eso necesidades tan 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 básicas como la del acceso a alimentos a productos de higiene a productos de limpieza y entonces ante esta situación el chacoje se ha puesto manos a la obra y además de los servicios que habitualmente ofrecemos hemos empezado a solicitar ayuda y a buscar fondos tanto de instituciones privadas empresas particulares que nos puedan echar una mano para crear un fondo económico de emergencia y poder hacer llegar a las familias que nos están llegando con esta situación tan complicada esa ayuda directamente de hecho bueno la obra social la CAIS ha colaborado con nosotros otras organizaciones y otras otras fundaciones aquí de Elche también hay que agradecer la colaboración que estamos teniendo y también hemos hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que cualquier persona que considere que se vea motivado por la labor que hacemos y por el trabajo que hacemos y que quiera ayudar y apoyar a las personas con las que trabajamos pueden dirigirse a través del Facebook pueden ver un poco lo que hay que hacer y de echarnos una mano con el tema de la recodación de fondos esto lo haremos llegar a través de ayudas puntuales hasta ahora estamos dando también vales de alimentos para que las personas puedan ir a comprar a supermercados con los que previamente hemos concertado ese servicio hasta el momento hemos ayudado a 100 familias ya en lo que llevamos de periodo de emergencia donde bueno pues estas familias han podido llenar la despensa durante un par de semanas con productos que para ellos ahora mismo son inaccesibles seguimos en ello seguimos intentando recaudar fondos estamos recaudando más fondos vamos a poner en marcha más acciones de entrega de vales y de ayudas puntuales a gente con y bueno seguimos ayudando con el apoyo a algunos pagos de recibos de suministros de alquileres intentando mitigar un poco lo que va a suponer la crisis sanitaria en estas personas que ya de entrada como decía antes ya partían de una situación de máxima vulnerabilidad Más información Más información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto vamos a seguir movilizando recursos, vamos a seguir tocando puertas y vamos a seguir buscando los apoyos de entidades públicas y pruebas como hasta la fecha lo hemos hecho para dar continuidad a estas ayudas. Porque desgraciadamente no creemos que lo peor haya pasado sino que está por venir en las próximas semanas y en los próximos meses y vamos a continuar al pie del cañón con las puertas abiertas de una manera metafórica obviamente a todo aquel que necesita de nuestro apoyo. Y esperemos que la situación se vaya normalizando lo antes posible. Un saludo. Por lo tanto nosotros comentad una vez más de que seguimos operativos y encantados de atenderos. Sin miedo nos podéis contactar y recibiréis todo el apoyo de la entidad. Bueno, cuidaos mucho, seguro que salimos de esta y lanzaros un mensaje de apoyo y un abrazo muy grande. Gracias, hasta luego. El Chacoge seguimos aquí al pie del cañón como siempre buscando alternativas, buscando opciones para que nadie se quede atrás y para que cuando pase esto realmente podamos remontar en el menor tiempo posible. Y bueno, seguiremos aquí como siempre trabajando por ellos, por las personas vulnerables, ¿vale? Y nada, es de agradecer la colaboración como siempre de instituciones y de ciudadanos que a nivel anónimo están dirigiendo a nosotros y colaborando con nosotros. Pero sigo haciendo ese llamamiento para que por favor, si alguien se anima, que colabore con nosotros para poder ayudar y seguir ayudando a estas personas que en este momento se encuentran en esta situación. Bien, desde el Chacoge lo que nos preocupa también es lo que va a venir después, porque ahora hay muchas organizaciones y muchas instituciones que estamos volcados y que seguirán y que se han articulado algunas ayudas para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Pero esto no va a ser para un día ni para dos. Probablemente el impacto social que va a tener esta crisis sanitaria va a ser para un largo tiempo y tenemos que estar preparados. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos un reto importante para poder ayudar ya, como antes decía, para que nadie se quede fuera en esta situación y que podamos avanzar como sociedad en conjunto y que podamos hablar de esto en pasado sin que las consecuencias sean demasiado graves. ¡Gracias! 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 De una ilusión, de tus cintanos.